Mi experiencia en la escuela de entrenadores del movimiento Vida Sana, en realidad para mí fue como dar un salto de la cama a la pantalla. ¿Por qué? Porque ese no fue mi lenguaje antes. Yo me preparé como decido en otro mundo y ahora empezaba una nueva carrera, un nuevo aprendizaje que fue novedoso e interesante. Se me abrió otra oportunidad de conocimiento y también desenvolverme en la parte profesional nuevamente, en la parte emocional con un producto maravilloso que es los aceites esenciales. Por supuesto, llenó las expectativas, diría yo, más allá, porque tuvimos un potencial en lo que es conocimiento, en lo que es desarrollo, en lo que fue la disciplina, cómo se llevó a cabo esta capacitación del movimiento Vida Sana. Tuvimos apoyo y paciencia para las personas que no habíamos hablado el lenguaje virtual. Hablo de la parte tecnológica. En realidad fue una entrega total de los profesores el enseñarnos a través de todo su programa. Sí, deja grandes beneficios. Para todos los que hemos participado en este entrenamiento, pienso que como yo me siento llena de esos prospectos que tuve, dejaron claro estos beneficios en la parte personal, profesional. Y sobre todo, en la parte general, obtener un certificado es de un gran apoyo, de una gran ayuda, porque para mí significa algo grande de tener un respaldo de la compañía Young Lady, que es reconocida a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal!